¿Qué están haciendo con los 500 pesos que paga cada persona por ingresar a la playa? Con esas 10 personas alcanzamos a hacer todo el recogido de este sector, lo que es la parte del malecón. Bien, podemos evidenciar de que totalmente está limpio el caño que sale de los humedales más grandes que tiene San José del Guaviare. Que este cañito, pues, a referencia de los otros años, a semejanza de los otros años anteriores, está limpio. Ya sea porque la gente no arroba basuras, o en su caso, las personas encargadas de recoger las basuras en el malecón, la recogieron muy bien. O habría que analizar muy bien, porque hay algo que no me está encajando, ni encuadra muy bien en esta situación. Esas canastas están totalmente dañadas. No sé qué material le metieron, creo que material oxidable, porque ya no tienen fondo. Y pues, bueno, se colocaron con una finalidad, ¿verdad? Aquí frente a los malecones. Esta otra canasta está dañada, pero como ven, la gente aún no ha prendido y la basura la sacan ahí. Tal vez piensen que dentro de esa canasta van a caer 2000 toneladas de basura. Pero bueno, aparte de que está dañada la canasta, pues bien, ni botan basura ahí. ¡Qué elegante! Pensar que es flojera, lógica o irresponsabilidad. Este es el punto referencial que más me interesa, porque está ubicado aquí al lado de los malecones, junto a este cauce, donde quedaba el primer puente que realizaron. Acá hay una bolsa de basura a un metro y medio, más o menos, en bajada, aquí al cauce. Y estaba peligrando, pues, que se vayan esas basuras. La bolsa está rota. Mira, está bien rota. Y pues, suponiendo que alguien las va a recoger antes de que crezca el río, entonces se peligra que se vayan las bolsas. Entonces, los desechos, no solamente está esa bolsa, sino que hay cinco bolsas de basura llenas, llenas. Aquí, frente a este malecón, en el central, bien sabrán que estas son las escaleras del primer puente que realizaron para acceso a la playa, para que no se mojaran los zapatos. Porque antes a eso, la gente pasaba nadando, o sea, se mojaban. Y la persona los hacía, cobraba mil pesos, y ahí está la basura, aquí en este mismo punto. Y cierto día, yo, entre mis cosas, pasaba por la playa, daba una verificada, pues, del lugar muy limpio, muy limpio. Entonces, cuando vine en este lugar, me di cuenta de unas basuras que había en este sitio. De ahí surgió mi pregunta de quién habría sido. Y tenía, pues, la duda si la persona que estaba acá cobraba con el fin de recoger las basuras. Porque se supone que si cobra algo, pues, no importa. El parecer siempre van a haber algunas personas, pues, que no respeten las normas de convivencia y arrojen las basuras, pues, ahí está el apoyo. Nosotros nos estaríamos beneficiando de algo, los que hacen el puente, ¿no? Entonces, pues, sería como un lado bueno de llevar las basuras. Sería como responsabilidad de nosotros mismos. Ya que nos estamos beneficiando, pues, no ratico. Las basuras estaban arrojadas aquí. O sea, el puente estaba aquí y las basuras estaban arrojadas acá. Ahora, mi duda fue que al inicio llegué y dije que tal vez pasaba unos días y ya esa basura la sacaban. Que ojalá el río no se llenara y se llenara las basuras. Pasó más de un mes y vuelvo aquí. Ayer pregunté y me dijeron que esas basuras estaban allá todavía, arrojadas. Entonces, estas basuras no las recogieron. ¿Qué vamos a analizar? 1. La responsabilidad de cada uno es llevar sus basuras para su casa y no ser desasiados, cochinos y malpresentados con las demás personas y con el ambiente que nos está rodeando. 2. La responsabilidad de la persona que estaba aquí cobrando los mil pesos con la basura en sus pies y no recogerla y llevarla para un lugar agradable. 3. También con la número 3 podríamos ver que las personas de la parte de abajo nos llevaron las basuras porque quizás el de aquí tendría la responsabilidad de llevarla y no lo hicieron. A pesar de que ellos dijeron que tenía la responsabilidad de limpiar la parte del malecón, solo lo del malecón, porque cobraban los 500, ¿no? 2. Irían 3 supuestos y 4 cada uno de las personas que pasamos por aquí, que hablamos de naturaleza, que hablamos de ambiente, que nos tomamos fotos con el sol, que hablamos de turismo, que hablamos de representación biodiversificada para el departamento del Guaviare. Hay que echarle ojo. ¿Quiénes son verdaderamente en general los responsables? ¿Quiénes somos? 3. Yo analizaría que las personas vienen hasta este lugar, traen la basura, que otros se la lleven porque se meten en su cabeza que están pagando 500 pesos, 1000 pesos, entonces por eso tienen que hacer lo que tiene responsabilidad de nosotros, por eso tienen que ser sirvientes de nosotros. 4. Entonces, justamente podría notar que las personas se están dejando la basura de acá porque llegan allá en Regualvale, donde se encuentran con más gente y les va a dar pena que los miren llevando basura, o los niños que van con las niñas, con sus novias, les va a dar pena que los miren llevando una botellita en la mano, una cáscara, y bien, las se roben acá y que otros nos hagan el trabajo. ¡Qué bonito! Es tan bonito cuando la gente nos sirve así y cuando nosotros pagamos por algo ahí, pues bien, nos hacen el trabajo. Y después nos estamos quejando que es que el gobierno nos roba todo y la conciencia no empieza por ahí, la conciencia no empieza por el gobierno, la conciencia empieza por cada persona. Y es más, estas basuras nomás están acá. No sé cuántas basuras tendrían que recorrer las personas de la parte de abajo las que mantenían haciendo limpieza eso porque lo mantenían limpio. Las personas han cambiado totalmente y pues esto es algo muy poco para lo que se vivía anteriormente porque antes se botaban virus, se partían virus, era totalmente feo, era feo. Entonces, pues ahora, un voto, un voto para la gente porque ha cambiado un poco la conciencia, no es todo. Siempre hay que hablar por las personas que, en pocas palabras, las embarran de vez en cuando, que siempre no hace falta, ¿no? Bien, verifiquemos, porque puede estar las bolsas llenas de dinero y uno, no, realmente es basura. Es basura, no es dinero. Que quede claro que no es dinero, es basura. Por eso nadie se la llevó, obviamente. La gente se hidrata bien. Gator, toma agüita, sí, se hidrata bien. Ah, y manejan las normas de seguridad, pero no se pueden llevar un tapabocas para la casa. Qué elegancia la de Francia. Ya recubriendo las basuras, porque pues traje unas bolsas, eso así no, no hacía nada y miren, miren esta belleza que me encontré, lo que tenía la bolsa. Miren. ¿Escuchan? Vamos a inspeccionar, a mi manera. Se dice, reventando bolsa. Y la gente toma coronita, vean. Toma también. Wow. Vean. El ginger. Dar ginger. Vean, toman, cerveza está buena. Vean, pues. Sí, miren. Una bolsa de botellas, o sea. ¿Qué decimos? Lo que sí tengo que percatarme es que por este puente pasaron personas, personas que tratan el tema ambiental, que les gusta o que lo simulan, no lo sé. Que tienen corazón o que llaman la atención. Personas que trabajan con turismo, también, realmente, es irónico cómo ver que pasan por el frente de este basurero. No lo notan. Yo hasta imaginé que alguno iba a recoger esa basura. Incluyendo personas de las que mencioné, o la misma persona que estaba acá. O quizás las personas de más abajo, del puente de más abajo. Los que estaban cobrando la entrada. Bueno. Yo recogía una cierta basura. Pero que basura por las orillas, la que se llevó la playa. Cosa que no conocía en el tema de la playa. Tal vez era la primera vez, digámoslo así. A la próxima, percátesen. O bien sean los de naturaleza, bien sean los de turismo. Porque es que son personas, somos personas que trabajamos realmente con esto. De una u otra forma, dicen que gustan de eso. Decimos que nos gusta esto, pero pues vamos a ver si es que solamente vamos por decisión propia. O vamos simplemente cuando hacen campañas. Cuando hacen campañas de limpieza. Entonces salimos todo el mundo y tomamos 30 mil fotos. Y wow, hicimos una campaña limpieza. No señor. Todo eso empieza por la decisión propia. Es difícil, es difícil llegar hasta este momento de reflexión. De esa forma, pero es que es así. Es así. Hay personas, hay personas que muchas veces simulan lo que les gusta. Pero no les gusta en balarse la mano. Ni les gusta que los miren sacando basura. Ay, porque qué pena que los miren. Niñas bonitas que se creen las más bonitas del cielo. Pero botando basura. Que uno se las pillan. Manos que se creen lindos, que tienen plata, que son los pupis, que yo no sé qué. Botando basura. Esa lógica está un poco ilógica. Ojo, esa basura, esa basura. No es que haya estado ahí dentro del pasto, no. Esa basura está a un metro del camino donde está el puente. A un metro, un metro y quince más o menos, quince centímetros. Pongámonos cortantes, oye yo. Y cuando la dejaron botada, yo pude ver que el pasto estaba bajito. Estaba bajito porque incluso le tomé una foto. Estaba bajito el pasto. Y no era que alguien fuera a pasar y no hubiera la basura. Imposible que pase uno de ambiente, que le guste el ambiente. Y no vaya a ver la basura. Es difícil, es difícil entender esa. Esa, pero pues entendamos las cosas sean como sean. Así es la vida, así es la vida. Las cosas son como suelo. Algunas veces nos falta. Nos falta más decisión. Nos falta más corazón. Es difícil, pero... Hay acá quien que saca sus conclusiones. Vamos a ver. Vamos a ver al tiempo. Vamos a ver quiénes son los que hablan de verdadera naturaleza. Quiénes son los que verdaderamente desde el turismo dicen que el destino es importancia para la Amazonía colombiana y para el desarrollo económico de este departamento. Vamos a ver. Y desde dónde empiezan a trabajar. Si empiezan a trabajar desde las partes más fundamentales. O simplemente campañas de negociación. Porque las campañas a veces dan mucho para el nivel empresarial, político. Que es bueno, es bueno. Y se sabe que se gana. Ojalá se miren todo el videito para que van aprendiendo alguna cosita. O les vaya dando miedo a alguna cosa. Coger. Porque la próxima aguanta es coger y grabarlos. Botando basura, dejando la basura. Y coger y exponerlos. ¿Qué importa? Y listo, concluido el video. Ojalá hayan entendido, se hayan percatado de este hecho. Que merecía un video. Lo merecía. ¿Por qué lo merecía? Aquí están las basuras que se sacaron de ahí. Las que estaban ahí. Las que el mundo no vio. Las 5.000 personas que pasaron por ahí. Ninguna miró todo eso. Entre ellos, una bolsa de botellas. La biodiversidad no es para todo el mundo. La naturaleza no lo es. Amar a la naturaleza no es tomar fotos. No es simular. Es cuidar con hechos. Esto no es modelar ni marcar tendencias urbanas.